Bueno, bueno, me dicen si se está compartiendo, yo creo que sí. Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Listo. Estaba un poco entre la transmisión y esto, pero bueno, nos toca hablar hoy. Primero agradecer a Cecilia, permitirnos participar de toda esta iniciativa. Bueno, que es algo que también trabajamos de las agencias en red. Y justo en un día, como mencionaba Sergio al inicio, que pensábamos, ¿no? Si estuviésemos en la ciudad de Buenos Aires, hay que ver si estábamos hoy acá hablando de esto o poníamos unos días la actividad. Y particularmente los que hacemos comunicación, todos estos fenómenos que pasan en función del fallecimiento de Diego y lo que genera en la comunidad, nos interesa, nos atrapan. Además de que nos afecta, nos interpelan como comunicadores, como investigadores. Así que la idea, bueno, más allá de eso, es poder abordar un poquito, creo que como planteaba Sergio, dio un fantasazo bien conceptual, ¿no? Y nos dejó las herramientas de cómo se abordan procesos de participación a nivel de distrito, a nivel de ciudad, incluso a nivel de región. Vamos a ir bajando un poquito ahora quizás a uno de los ejes que aparecían en esas dimensiones, que es la comunicación, aportando a construir esta idea de lo público, ¿no? Que a veces no es solamente el interés del Estado, no es solamente el interés de los particulares que dirimen en la arena a ver qué fortaleza se impone, sino justamente el bien común y la comunidad. Lo primero que, cuando uno pensaba en la charla de hoy, pensaba es qué entendemos cuando hablamos de comunicar y busqué ahí una fotito que refleje un poco lo que esperan de los comunicadores, las comunicadoras, las distintas instituciones, entidades, empresas, y hoy es esto, ¿no? Y les podría mostrar una foto del escritorio donde estoy trabajando, con dos computadoras, dos celulares, otra computadora más, cámara de fotos, y uno supone que eso es generar comunicación, contenidos, salir por múltiples plataformas, y obviamente en ese contexto los actores de eso son los comunicadores, los periodistas, los especialistas en el tema que cada vez tienen que cubrir más tareas. Y por el otro lado, pensaba si hay otras formas donde hay comunicación, y si es la que quizás nos parece un poco más interesante, que es en la cual el eje sale del individuo y se pone en lo colectivo y en el grupo, y pensaba en esta otra imagen que es justo de hace un año, un taller de sistematización de agroecología que hicimos en Arrecifes, en el marco de estas actividades, con cambio rural, con toda la promoción de la ciudadanía, y estábamos sistematizando una experiencia concreta de productores, donde justamente se intercambiaba información, y si uno empieza a mirar, puede ver que hay gente mirando el celular, de que también hay gente con distintos formatos de papel, había alguien sacando fotos, o sea, estaban todos los elementos técnicos de la comunicación, pero el eje no estaba en el contenido, sino en las personas que participaban y se miraban a las caras, y creo que acá hay una clave para pensar si estos modelos no se están contraponiendo, y muchas veces uno no tapa al otro. Pensando en qué entendemos por comunicación, hay un montón de definiciones, la idea es plantearla en función del desafío que tenemos en Arrecifes, que es ver cómo ahora, si bien se está colaborando, se están haciendo acciones de comunicación, cómo se puede pensar una estrategia que abone a la ciudadanía, y a la construcción de un proyecto de ciudad, en el cual obviamente el trabajo de nuestra institución, el INTA, es parte de eso. Comunicación para nosotros tiene que ver con la construcción de estos marcos simbólicos, cómo interpretamos, cómo entendemos lo que hacemos. Es una práctica que obviamente al intervenir en lo que decimos, en lo que hacemos, en lo que pensamos, nos permite transformar, y transformamos desde la construcción de los símbolos, de los modelos, de las expectativas, cuando comunicamos, expresamos valores, deberes, mandatos, y de alguna manera es el marco en el cual encuadramos nuestras acciones. Podríamos decir, brutamente, es la justificación de lo que hacemos, siempre en el discurso, en la palabra, en la imagen, ratificamos las acciones que llevamos adelante, y en otras oportunidades, en la comunicación, en lo simbólico, marcamos el horizonte, hacia donde queremos llegar. Así que es muy difícil a veces distinguir lo simbólico de la acción real, y muchas veces, y creo que es la definición más correcta, una práctica comunicacional y simbólica, es una acción en sí misma. El tema es que, si la comunicación vamos a vincular con la participación, con esto que planteamos de escenarios multiactorales, al menos en lo que es la comunicación, históricamente se planteó la idea de acceso, la idea de acceso y participación de la mano, y obviamente es muy difícil participar si uno no tiene acceso a la información básica sobre una cuestión, se mencionó recién hace unos minutos ese tema, pero una ciudadanía, por más que esté informada, el tema de la interacción es un segundo paso interesante para pensar, que hoy es bastante sencillo, teniendo en cuenta que las tecnologías de la comunicación nos permiten, de hecho en este momento, si me asomo ahí, veo que están ya preguntando en el chat de Facebook, con lo cual, la interacción podríamos decir que hoy en ciudades como Recife, Ferroja, Junín, en los espacios de comunicación está casi garantizada. Pero empezamos a ver que no todo el mundo accede a producir contenidos, y sobre todo, si bien puede contar con un celular y puede generar algún contenido muy individual, esa producción no necesariamente incide en estos marcos simbólicos, interpretativos, en la agenda de una ciudad o de una comunidad. Entonces la idea de producir y sirvan de la mano, y uno cuando piensa en la participación, el punto final de esta escalerita de la participación, de este nivel de grados, es no solamente incidir, sino también poder ser parte en la toma de decisiones, que tiene que ver con la democracia participativa, con la participación ciudadana, no solamente opinando, no solamente construyendo, sino también con organismos de gobernanza, y en ese contexto la comunicación también debe tener su estrategia para que la comunidad pueda decidir lo que se hace y lo que no se hace en la estrategia de comunicación. Entonces la idea era ver tres actores que creemos que son los que intervienen en todos estos procesos de la comunicación, que en estas ciudades son claves, que son los estados locales, y también además en los estados locales y los organismos del estado que participan en estos procesos. ¿Qué pasa un poco en las organizaciones y entidades? Algunas de ellas en algunas ciudades además gestionan medios de comunicación, no es el caso de Arrecifes, pero sí podríamos decirlo en Junín, o en Rojas, o en San Pedro, para no mencionar algunas ciudades de la región, pero sí las organizaciones tienen sus prácticas de comunicación, sus estrategias, o sus acciones, y también pensar qué rol juegan los medios, o los portales, porque hoy tenemos esta mezcla entre portales, radios comunitarias, radios locales, radios barriales, señales de TV. Y de alguna manera, cuando pensamos la práctica de comunicación, se repite este esquema que decía anteriormente, de pensar del acceso a la toma de decisiones, y uno cuando genera una práctica de comunicación, obviamente hay prácticas que tienen que ver con la difusión del material, algún video, algún texto, una crónica, el uso de la radio, pero después también, la comunicación implica el diseño de espacios de participación, y obviamente, que hoy estemos trabajando en esta jornada, equipos de comunicación del INTA, tiene que ver con que se aporte una mirada, para ver cómo se promueve el diálogo, en distintos espacios, ya sea en un foro, en un evento como el de hoy, en una feria, en una jornada técnica, o diseñando las metodologías de las mesas de diálogo. Otra forma de comunicación, que es toda una disciplina, que tiene que ver con la comunicación y la educación, es pensar los cursos, los seminarios, las capacitaciones, y los contenidos, y los contenidos mediados para eso, y ver cómo los pensamos también en clave de generar diálogo, porque si no, la capacitación puede terminar siendo una transferencia técnica de saberes. ¿Cómo vinculamos a los actores? Y finalmente, ¿Cómo diseñamos los procesos? El diseño de los procesos en la comunicación también es interesante, para ver cómo participan los actores de la construcción de un producto, de un material, de una estrategia, y que no dependa solamente de los especialistas. Entonces vamos a abordar el primer espacio, que uno piensa desde el Estado, que es un poco donde nos interpela a quien estamos ahora exponiendo, pero que es una práctica que podemos pensar, de cualquiera que haya pasado por la función pública, que está esta desesperación, de que la gente, la ciudadanía, el electorado, se entere de lo que hace el gobierno o el organismo, y se piensa toda la comunicación en clave de difundir y de informar la gestión. Y ahí se agotaría el proceso. Entonces cuando, si vemos lo que hablamos anteriormente, nos queda un poco corto. Entonces estuvimos buscando dentro de nuestra institución, cuál era en el plan de comunicación que, que teníamos para el territorio norte de la provincia de Buenos Aires, y el primer objetivo que teníamos como Estado, como organismo de ciencia y técnica, era fortalecer las capacidades de los actores del territorio. Y que sin haberlo pensado de antemano, fue el cierre justo de la charla de Sergio. Para que haya mayor comunicación, para que haya mayor participación, necesitamos mayor igualdad. Esa mayor igualdad genera que pueda haber un diálogo mucho más democrático. Y si nosotros queremos el Estado que se genere eso, obviamente tenemos un trabajo que es visibilizar, acompañar y fortalecer las capacidades, en este caso comunicacionales, y de producción simbólica de los actores intervinientes. No resolvemos los problemas del territorio, solamente informando lo que hacemos, aunque sí sea una parte importante del trabajo, del Estado dar cuenta de lo que hace, no se agota ahí una gestión de la comunicación pública. Cuando nos vamos a las organizaciones y entidades, vemos que pasa a veces lo mismo, esa misma lógica de contar lo que hacemos, y si quieren pueden revisar las redes sociales de las organizaciones, o las notas que a veces salen en los medios. Esa desesperación a veces por poder contar en dos minutos, o en 140 caracteres, lo que hacemos, la actividad que vamos a tener, o el proyecto que estamos llevando adelante, sin habernos preguntado previamente con quién estamos hablando, quién es ese interlocutor, y fundamentalmente cómo lo estamos haciendo. Y ahí hay una propuesta que a nosotros nos parece interesante poner en juego, que es no abandonar la comunicación institucional, la prensa y la difusión, pero empezar a pensar en clave de campañas. Que si pensamos en clave de campañas, lo que estamos haciendo es abonar comunicacionalmente estos nueve puntos del proceso que mencionó Sergio anteriormente. Cómo en cada momento de un proceso organizativo interviene una práctica comunicacional delimitada en el tiempo, pero también efectiva y orientada a un objetivo concreto. Para eso siempre una campaña, y es importante, no tiene que partir solo de los deseos de las organizaciones o las entidades, o incluso el Estado, sino de los temas que son sentidos por la gente. Y muchas veces que no esté en la agenda, o que no esté en palabras, no quiere decir que el problema se esté viviendo, o el tema no esté activo. Muchas veces hay que encontrar como referentes de la comunicación, o de la gestión pública, la vuelta para que ese tema aparezca. En la educación popular se le decía el punto de entrada a eso. Cómo empezar a abordar una temática que sea vivida por los sujetos. A diferencia de una gestión de la comunicación, de un medio, incluso una red social, en la campaña, para quienes están participando de un proceso participativo, el compromiso es puntual. No tiene que sostener una acción durante un año, ni cotidiana. Tiene un momento estratégico en el cual interviene. Y eso también permite participar a más actores, porque no le insume los recursos que quizás su organización está pensada para otra cosa. Puede involucrar a los actores de la comunicación, por eso es claro que sepan cómo queremos comunicar, con quién hablamos, y sobre qué queremos hablar. Y ahí los actores de la comunicación, entre comillas, justamente pueden ser los medios, pueden ser los portales, pueden ser los profesionales, los diseñadores. Podemos pensar que en la comunicación intervengan también los artistas y la gente de la cultura, que muchas veces comunican mucho más efectivo que lo racional. Y obviamente, al tener un objetivo social y buscar impacto y transformaciones, una campaña, cuando cierra, abre la apertura de un nuevo proceso. Y eso creo que es interesante como dinámica de trabajo, y no caer en la rutina de comunicar todo el tiempo sin saber para qué. ¿Cómo realizar una campaña? En realidad, una campaña de comunicación va acompañando una campaña, una estrategia de campaña que lleva adelante un colectivo. Yo puse mapa, y tiene que ver con el armado de ese diagnóstico que Sergio nombró en la primera parte. Obviamente, tenemos que conocer ese mapa, ese diagnóstico, esas capacidades de los actores y también ver con qué recursos contamos, tanto para comunicar como para poder capacitar, educar e informar. Y después hay que ponerse a hacer un plan de trabajo. Esto es muy importante porque, por ejemplo, y haciendo una lectura de cómo estamos trabajando en Arrecifes y cómo deberíamos avanzar esta próxima etapa que nos demanda el proceso, muchas veces acompaña la actividad, pero no tenemos claro el plan de trabajo, los momentos en los cuales van a salir los contenidos, cuáles van a ser las acciones de persuasión, de publicidad, de impacto, cuándo vamos a realizar las actividades de formación y reflexión, en qué momento, quizás sí sabemos que el momento de capitalización o de cierre va a ser a fin de año, pero no teníamos muy claro al inicio, nos cuesta encontrar los puntos de monitoreo, y sobre todo nos cuesta encontrar lo específico de que si bien una campaña nos excede a los comunicadores, sí tiene que tener sus indicadores propios. Entonces, hablar de alguna estrategia de comunicación vinculada a la estrategia programática de un espacio es importante para que sea efectiva. Y ya como verán, no estamos corriendo de los objetivos individuales o del Estado o de las entidades o de los actores privados, sino que ya estamos pensando en el trabajo en red. El tema ¿qué pasa cuando nos vinculamos con los medios? Los medios, generalmente los medios locales, pero también los nacionales, tienen la información y van a contar lo que suceda si les pasamos a las gacetillas o si generamos un hecho de impacto local. Muchas veces por la misma tarea de los medios que son pequeños medios con pocos trabajadores que resuelven toda la agenda local, no hay tiempo de contextualizar, no hay tiempo de una editorial o de investigación, con lo cual los medios nos acompañan haciendo el mejor esfuerzo posible, pero todas las notas de informes y de opinión son mucho más difíciles de contar en nuestros territorios como puede ser en otros lugares donde hay medios especializados en eso. Entonces, no nos resuelve la cuestión de acompañar el proceso de participación que vamos a generar con la comunicación. Entonces hay un rol que los medios podrían pensarse, los medios locales y es nuestra quizás tarea de acompañar, de que comunicar en un medio, una radio, un canal local no es solamente contar con un noticiero o hacer entrevistas sino apelar a todos los elementos del lenguaje radiofónico, audiovisual y gráfico. El uso de las entrevistas, de los micros, de los spots de radio, en las publicaciones gráficas apelar al dibujo, al cuento, a la lectura, a veces instalar un tema no es solamente que estemos nosotros hablando sobre lo que hay que hacer en este caso con un proyecto de agroecología, sino quizás con instalar la agroecología desde otras cuestiones más sensoriales como puede ser la imagen, el sonido, las historias. Y eso, los medios tienen las herramientas, tienen las herramientas técnicas para hacerlo y tienen también las capacidades y muchas veces la misma rutina que nombraba antes nos va llevando a que solamente llevemos a los periodistas cuando queremos una actividad para que nos difundan el flyer y para que después los cubran el día del evento. Entonces, esa articulación con los medios locales es importante pensarlas de otro lugar e interesarlos y también explicarles de que se puede hacer de otra manera y con mejores objetivos. Para ir cerrando, para no aburrir, algunas ideas que yo pensaba y que también viendo, comparando el territorio, si la comunicación la resolvemos teniendo comunicadores, comunicadoras, profesionales, diseñadores gráficos y recursos. Y si bien es importante, la verdad es que lo que vamos a ver y ayer lo conversamos en la previa que hicimos para organizar la charla de hoy, Arrecife no debe tener el espacio de medios y de comunicación ni las organizaciones sociales y privadas de Arrecife son las más fuertes de la región en comunicación. Sin embargo, tiene un proceso muy interesante de participación ciudadana, tiene grupos de agroecología, tienen corredores biológicos, están con un proyecto público-privado como Pando, con lo cual, para que se genere la participación no hace falta necesariamente contar con grandes aparatos de comunicación ni con grandes estructuras, pero sí que sean estratégicos en su uso. Pero tampoco podemos dejar de lado la comunicación porque en un momento ese proceso se nos va a frenar, sino podemos expandir la base de sustentabilidad de lo que hacemos y eso claramente se hace con acciones de comunicación, de difusión, de formación, de capacitación, vamos a llegar a un techo en el crecimiento y en la incidencia de lo que estamos haciendo. entender que la cultura y la comunicación hay que pensarla como una dimensión en sí misma y que al construir subjetividades, deseos, realidades, construye poder, poder entendido como la capacidad de hacer y de transformar. Y que por eso hay que apelar a esto cultural, los repertorios, los recursos, los saberes, las técnicas, que no pueden ser las mismas, las de Arrecifes que las de San Pedro, las de San Pedro que las de Buenos Aires, las de Buenos Aires que las de Rojas o las de Junín, con lo cual ese stock cultural tenemos que territorializarlo y enlazarlos en esta iniciativa pública. Y como dije al inicio, no tiene que ver solamente con la capacidad de los periodistas para escribir, de contar con un buen fotógrafo o con un buen diseñador gráfico, sino con cierta sensibilidad que se va construyendo en la práctica para construir mitos, relatos, sentido de pertenencia y ganas de participar. Una buena comunicación, una buena estrategia de comunicación nos tiene que dejar ganas de sumarnos a quien prende la tele y ve una entrevista, a quien entra a una página web, a quien fundía un taller, a una charla, tiene que dejarle ganas de sumarse y ver que hay un colectivo que tiene una idea clara de transformación. Lograr eso es todo un arte. Si la educación popular planteaba que el hecho educativo o cada clase era un arte en sí misma, una creación artística, cada producto, cada momento de estrategia de comunicación debería ser lo mismo. Y en este contexto el Estado, que tiene mucha capacidad y muchas veces más que el resto de los actores, puede obviar estos procesos o puede catalizar y promoverlos y puede fortalecerlos. Y creo que por ahí pasa un poco la clave que nos toca a nosotros como en este caso como Instituto de Tecnología Agropecuaria pero que sobre todo tiene agencias de extensión rural donde no solamente tiene que ver con acompañar los procesos técnicos productivos sino también el desarrollo de la vida en estas ciudades rurales, podríamos decirle que tenemos en el norte la provincia de Buenos Aires y que nuestro rol en la comunicación tiene mucho más sentido y fortalece estos procesos, estos actores, estas capacidades de decir, de hacer, de contar y no solamente quedarnos en la prensa institucional y esto vale tanto para nosotros como para los actores privados o institucionales. Gracias.